hola hola mis binarios favoritos si tú eres emprendedor seguramente te va a encantar este vídeo pues te traigo una herramienta que se llama appsheets que es una herramienta para generar tu propia aplicación para el manejo de tu inventario de los catálogos de tus ventas ingresos y egresos y tú ya sabes y bueno esta aplicación me parece genial porque no necesitas conocimientos profundos de programación simplemente que tengas conocimientos de alguna hoja de cálculo y con eso estamos del otro lado muy bien pues quédate a ver este vídeo si lo encontraste y te gusta cómo te doy este vídeo tutorial no se te olvide suscribirte y a ti muchas gracias porque ya estás suscrito pues sin más vamos a la aplicación y vamos a buscar appsheets ok en nuestro explorador de su preferencia ya que estamos en appsheets bueno vamos a darle start for free y es lo que les decía si no tienen una cuenta de gmail lo pueden hacer con alguna otra de microsoft o algunas otras opciones que tenemos aquí el ejemplo que les voy a dar es con google sheets así que le voy a dar google sheets me autentífico con alguna cuenta que ya tengo pues mi user y password le voy a dar siguiente le voy a dar permitir y listo ya tenemos nuestra cuenta en appsheets antes de comenzar a crear nuestra aplicación vamos a ir al explorador y vamos a buscar google sheets ok yo todos los enlaces se los dejo en la descripción del vídeo para que ustedes no los estén buscando vamos a dar clic en ir a hojas de cálculo de google ok ingresó en automático pero bueno les va a pedir autenticarse autenticarse y este y pues nada solo le dan su cuenta y su password muy bien seguramente ustedes están trabajando algo como esto que es un excel que lo tengo de manera local y si todo lo ocupan así está bien pero yo les recomiendo que empiecen a migrarse a la nube pues desde ahí pueden modificar y actualizar este eliminar todos sus registros cambiar de precio y demás vale entonces lo primero que vamos a hacer es que en la hoja de cálculo le vamos a dar en una nueva le vamos a dar en blanco se va a comenzar a crear y aquí en donde dice hoja de cálculo sin título le vamos a dar clic y aquí es donde vamos a colocar nuestro nombre le vamos a poner dv de base de datos y el nombre con el cual lo quieren identificar yo voy a colocar salmex que es el emprendimiento que estoy llevando con mi hermano muy bien y aquí voy a copiar todos estos datos es muy fácil pasarlo realmente en web sólo le doy el control v y ya tengo aquí no se pasó más bien si se pasó pero no se pasó el formato únicamente le colocó un poco de color agrandó las feitas las celdas y ya tengo ahí todos mis datos vale que me está faltando aquí darle clic derecho le voy a dar cambiar nombre y le voy a dar productos para identificar que bueno esto es mi data de productos verdad para poder ocuparlo en esta aplicación que se llama app sheets necesito publicarlo en la web o hacerlo disponible entonces le voy a dar archivo y publicar en la web le voy a dar que todo el documento publicar le voy a dar ok y ya está compartido entonces ahora si regreso app sheets y le voy a dar clic aquí en estar with your own data listo aquí le pongo un nombre a mi aplicación yo le voy a poner salmex y elijo mi categoría yo le voy a poner sales and crm y ustedes le pueden poner de acuerdo a su proyecto si es de inventario logístico y demás solamente es para clasificar el tipo de aplicación y luego le vamos a dar cheese your data y aquí nos van a aparecer ya todas nuestras sheets ok entonces como yo ya enlace mi cuenta de google entonces me van a aparecer todas estas hojas que tengo yo publicadas y disponibles para que bueno pueda obtener la información de manera adecuada voy a seleccionar la hoja que acabo de publicar le voy a dar select y me va a ir a obtener toda mi información puede tardar segundos o minutos dependiendo a toda la información que contenga su su sheet verdad ahorita no debe tardar tanto porque pues no son tantos productos ya que estamos iniciando este proyecto desde cero y fíjense que me reconoce ya todas todas mis columnas de manera automática de hecho aquí en el simulador ya se están generando y puedo ver mi información verdad como si una aplicación le hubiera más bien si ya estuviera la aplicación desarrollada justo a nuestra medida muy bien pero antes de eso vamos a darle yo ex que significa y user experience que es prácticamente toda la interfaz le voy a dar clic en productos luego le voy a dar en brand y puedo elegir incluso el tema ejemplo rojo perdón este dark y le voy a poner rojo porque mi emprendimiento es como de salsitas entonces pues pues nada yo coloco mi color primario en color rojo en a blog o antes de que coloquemos aquí en a blog o podemos seleccionar cómo identificamos nuestra aplicación o podemos subir nuestro logotipo para eso voy a irme aquí a mi google suite y le voy a dar en drive en drive se va a abrir pues todas las carpetas que tengo app sheet es se refiere a esta aplicación que estamos creando entonces voy a entrar con doble clic y voy a generar una carpeta para y guardar todos mis recursos en cuanto a imágenes le voy a dar crear doble clic y ahí yo voy a generar o más bien voy a pasar mis imágenes entonces yo ya tengo aquí por ejemplo esta del cactus y tengo mi logotipo solo arrastro y es así como se van cargando en automático después regreso a mi app sheets y le doy custom clic aquí para personalizar app sheet doble clic en imágenes y selecciono mi logotipo lo voy a cargar y aquí ya se modificó en launch image le voy a dar costum igual y ahí voy a seleccionar mi cactus es para cuando cargue información se vea este cactus de fondo no le voy a dar por el momento background más adelante si lo vamos a hacer vale bueno ya tenemos ahí nuestra interfaz este y ahora en views vamos a seleccionar bueno nada más ahorita tenemos products que es esta verdad conforme vayamos agregando más pestañas y más datos en automático se va a refrescar nuestra aplicación así que no se preocupen listo pues donde dice products que es la única view que tenemos o la única vista que tenemos vamos cuando seleccionemos el view type fíjense que cuando le doy aquí clic va a ir cambiando esto ahorita me aparece este error porque tengo imágenes cargadas que ahorita lo vamos a cargar con ustedes dashboard vamos a poder hacer dashboard este galerías vale vamos a utilizar la opción de deck ustedes son libres de seleccionar cualquiera vale y después vamos a poder ordenarlo en short byte podemos ordenarlo de mi preferencia yo lo voy a colocar code de manera ascendente pero también podemos descendente y por alguna descripción vale yo le voy a poner code y de manera ascendente vean que cuando yo acciono acá me va simulando y lo va haciendo en tiempo real es algo que me que me fascina poder el order byte aparte por el precio y de manera descendente algo así no yo lo voy a dejar solo por code y de manera ascendente pero ahí está la opción podemos agrupar más adelante vamos a implementar seguro estas opciones ok bueno después en donde dice display van a aparecer estas opciones por ejemplo si yo quiero personalizar esto le voy a buscar aquí un chile porque les digo que mi emprendimiento es de salsitas ya se modificó aquí y en display le voy a poner salsitas ustedes también personalicen lo y dejen su aplicación súper súper padre ahí está le voy a dar 6 para ver que se guarde aquí mis cambios y seguro aquí ya está salsita se está cargando y se ve lounge image que es el cactus y ya se ven las salsitas verdad bueno si yo le doy aquí en editar voy a poder editar esta información el precio detalles e incluso subir mi imagen lo que si yo no puedo hacer es eliminar es o bueno editar este código porque el asterisco identifica que es el campo con el cual estoy dando a conocer que este producto es único pero sin embargo si se puede cambiar ahorita vemos cómo y también no es recomendable dejar aquí la acción de elite porque por error podemos entrar a aplicación y eliminar un producto entonces para configurar eso le vamos a dar clic aquí en action y le vamos a dar a y por ejemplo si le damos eliminar no se va a ver ninguna acción aquí o más bien se van a ver las dos acciones si yo le doy a y sólo quiero agregar la de edit sólo me va a aparecer edit pero ustedes son libres de dejar el delete e incluso el haz que no le veo tanto sentido porque ya tenemos aquí el haz en grande verdad entonces yo nada más le voy a dar edit pero ustedes elijan a su conveniencia le voy a dar 6 y creo que ya tenemos la configuración general lo cual está muy padre ya vieron una aplicación súper rápido de hacer entonces ahora nos vamos a ir a de ida y aquí en de ida vemos nuestra nuestras views que vienen siendo nuestras pestañas vale entonces vamos a darle clic allí y lo que les decía que no se podía cambiar el código porque pues necesitamos tener un identificado podemos hacer clic allí y lo que vamos a dar clic aquí si le vamos a dar clic aquí en colombs no perdón en si en colombs ahí ya vemos esto vienen siendo estas columnas vale aquí sólo que nos lo muestra de manera vertical y no se identifica por ejemplo la imagen de tipo imagen sin embargo yo le puedo cambiar el tipo por ejemplo el caso de details yo no quiero que sea text sino un no text vale lo que les decía que no se podía cambiar el código porque pues necesitamos tener un identificado podemos quitarle esta opción de aquí le vamos a dar guardar y vean que ahora ya me va a poder aunque me muestra unos warning de que bueno debo tener algo un identificador pero ya me va a poder permitir editar vale lo cual no es tan conveniente porque necesitamos tener pues un campo de tipo que yo le voy a dejar así como estaba inicialmente le doy save y se van a quitar los warnings ahí está si yo le vuelvo a dar editar algún producto no me debe permitir editar el producto vale bueno si yo le voy a dar clic aquí en agregar un nuevo producto y por ejemplo quiero agregar salsa de chiltepin por algo así decir de 250 gramos y le voy a poner salsa de chiltepin y le voy a decir que cueste 55 pesos no le doy detalles ni fotos le voy a dar save se va a guardar ya vieron salsa de chiltepin y acá únicamente le voy a dar refrescar bueno incluso ni le di refrescar se ve en automático aquí ya se ve mi nuevo registro vale pero nos están faltando las fotos entonces para eso voy a seleccionar mi primer producto entonces selecciono mi producto y en la opción de editar yo le voy a dar clic aquí en imágenes y me va a abrir este recuadro vale yo ya tengo aquí todas mis imágenes la que seleccione es chiles toreados entonces voy a buscar una imagen relacionados a chiles toreados la cual es este bueno chiles toreados jalapeños le doy open y se va a subir mi imagen le doy save y cuando regreso a mi menú ya tengo mi imagen se ve más cool no aquí es el emulador y ustedes deben decir bueno y ahora hazlo desde el móvil bueno vamos a hacerlo desde el móvil pero para eso antes ya vemos aquí que tenemos nuestra imagen vale si nos vamos a nuestro drive nuestra unidad en data seguramente ahí vamos a ver todo lo relacionado a nuestra aplicación así que yo les recomiendo que bueno tengan cuidado solamente con esa unidad incluso aquí en product images ahí obtenemos la imagen que subimos vale entonces no eliminen nada de ahí para que pueden su aplicación no tenga problemas voy a publicar bueno voy a abrir aquí mi error para que vean cómo es que se hace ahora del celular vale muy bien ya tengo aquí mi screen duplicado para que ustedes vean desde mi celular van a tener que descargar app sheets en la play store o app store de acuerdo al sistema operativo que ocupe vale le voy a dar app sheets y en esta parte está interesante porque bueno vamos a darle autenticar con su misma cuenta en este caso fue la de gmail verdad se va a autenticar vamos a ocupar la misma cuenta elijo la cuenta va a tardar un poquito en lo que hace él la autenticación le voy a dar permitir y ya que estamos ahí nos va a aparecer nuestra aplicación en automático ya vieron creadas por mí y ahí me aparece incluso pues ya salmexado le voy a dar clic ahí y me va a aparecer lo mismo que estamos viendo aquí me va a aparecer en esta parte salsitas y ya vieron incluso si yo aquí agrego un nuevo producto por ejemplo code nuevo 001 descripción nuevo producto y 55 por ejemplo detalles y puedo tomar una foto a mi producto o incluso una existente por ejemplo voy a tomarle pues esto le voy a dar clic le voy a dar use le voy a dar 6 y ya se va a guardar mi producto como podemos validar esto pues muy sencillo vamos a ir a nuestra hoja de cálculo y ahí ya se ve nuevo producto sin estar entrando a nuestra hoja de google sheets vale pues así de sencillo es generar tu aplicación ahorita sólo vimos una parte muy muy sencilla genera un catálogo más adelante en los siguientes vídeos vamos a generar más catálogos vamos a generar cómo se hace un pedido algún tracking si es que haces envíos alguna cotización algo un poquito más específico y se va a ir dificultando pero pues aquí está la opción emprendedor yo sé que es muy difícil emprender porque tenemos muchísimos gastos pero aquí está esta opción y para eso se crea esta comunidad binaria para apoyarte a ti apoyarnos entre todos vale si te gustó el vídeo suscríbete para que no te pierdas nada nada y generes tu aplicación y emprendas muy muy bonito vale cuédate mucho y nos vemos en la próxima aplausos 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 aplausos